Estrellas El amor real Yo trato de creer Que no importa el lugar Me encontrará esta vez Quizás esté ocupado Porque no viene jamás Yo pienso en él En cada Navidad Te puedo prometer No hay época mejor La fiesta en el hogar Te envolverá en amor Prepararé el árbol Con amigos que vendrán Disfrutarás en cada Navidad Mil regalos que los niños Van a recibir Aunque oí hablar de eso Nunca lo viví Nadie dormirá impaciente Para vigilar Si Papá Noel vendrá Cuando oigo el cascabel Intento escuchar Los ángeles cantar No oigo su cantar Los sueños de los niños Algún día se cumplirán Lo quiero más En cada Navidad Nananananananananana Nananananana Nananananana Que oí hablar de eso Nunca lo viví Nananananananana Nananananana 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 Amén.